Hola, te saluda el profesor Michael Ayala y ahora te presento el Eritrea, la balandra Eritrea o la cañonera Eritrea de la Marina de Guerra de Italia. Según la biblioteca de World Waterships, la balandra Eritrea fue desarrollada por la compañía Ansaldo, 1932 a 1934, para vigilar las colonias italianas en África. Se instalaron motores Marelli de 650 caballos de fuerza, parecidos a la de los submarinos Validia y también se le implementaron dos motores Fiat Diesel. El barco tenía un hospital, un taller, cuartos generadores de servicios para submarinos, que va a ser muy importante porque es una de las funciones que va a tener esta cañonera. Muy bien, vamos a la batalla. Te voy contando que fue puesto en Quilla el 15 de julio de 1935, fue votado el 20 de septiembre de 1936, asignado el 28 de junio de 1935. Cumpló misiones durante la Guerra Civil Española, el conflicto que enfrentó a los fascistas por lado de Franco y a los anarquistas más socialistas por el lado de la República, bueno, de la España Republicana. Bien, fue barco insignia en 1938 para las fuerzas italianas en el Marroco. Vamos entonces a enfrentarnos ya. Vamos a ver cómo nos va en esta batalla. Estoy aprendiendo a jugarlo, así que tengan paciencia. Este, bueno, esta cañonera hace trabajos de patrullaje hoy. Les cuento después. Ok. Ahí van los destructores. Nosotros somos técnicamente un crucero ligero. Técnicamente. Nuevos objetivos detectados. Ok. Ok. Voy a apilar a la prudencia. Voy a apilar a la prudencia y tratar de moverme con mi flota. Esta flota es bien agresiva. Nosotros tocamos con mi flota bien agresiva. Así que vamos a hacer igual. Vamos a tratar de no reventar la formación. Ajá. Ok. Ok. Mantengámonos juntos, muchachos. Mantengámonos juntos. ¡Buen trabajo! ¡Uf! ¡La situación está bajo control! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos, estoy preparando. ¡Vamos a reparar! ¡Vaya salida, ya! ¡Vamos! ¡Listo respaldo! ¡Eso! ¡En el blanco! ¡Golpeamos al enemigo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen tiro! Ok. Ok. Estoy siendo bien engañado. ¡Ya me vio! ¡Nos atacan! ¡Sí, ya lo sé! Ok. En buena hora vienen ahí. Me ayuda. Ok. Hay un destructor ahí. Justo a tiempo. Interesante. ¡Qué interesante posición. Y yo estoy en mala posición. ¡Tengo que virar! Porque estoy bien dañado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ Y no quiero empate No quiero empate Ok, vamos, vamos, vamos con todo Sin subestimar al enemigo Me parece que el enemigo está escondido ¿Dónde estás? ¿Por qué se va a batir a duelo? ¡Nuestro equipo se acerca a la victoria! No tengo la fuerza para enfrentarlo No tengo la fuerza para enfrentarlo Así que debo ser prudente Sí, debo ser prudente Estamos cerca de la victoria, dice Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ay, ay, ay Y lo dañó Y lo dañó Y me parece Barco enemigo en el punto de mira Eso fue un mal Un mal disparo Sí, eso fue un mal disparo Vamos Vamos Se va a tener un fuerte Debe tener mejoras ¡En el blanco! Y el 5-2 Así es Victoria, señores ¡Se ganó! ¡Se ganó! ¡Qué emocionante! Estuvo bien peleadito De verdad estuvo bien peleado Pero Terminamos ganando Bueno Les sigo contando Buena partida Debe saber Pues que En 1941 Se dirige Camuflado A ver Más tarde ¡Qué bonito! Ya Ya tengo mis cosas Ahora me voy Ok Me voy Y les muestro mi barquito Ahí está El Eritrea En todo su esplendor Voy a ver Si puedo ampliar un poco más Ahí ustedes lo ven Bien Les cuento entonces Algunos detallitos más Algunos detallitos más Ante el avance De las tropas británicas Y un ataque aliado En 1941 Se dirige Camuflado Hacia Japón Ante la amenaza Pues de un ataque En la zona de Etiopía Donde se encontraba Vigilando Ahora Este fue un barco El Eritrea Sirvió de apoyo A barcos Asombrinos italianos Y se dirigió Junto con el RAP 1 y 2 En 1943 Deben saber Que Italia se rinde El Eritrea Va a pasar al control De los aliados Como barco de entrenamiento En Colombia Que es una zona de Ceilán En octubre de 1944 Eritea Bueno Pasó a A Italia Y Italia Bueno Lo cede En 1948 A Francia Así que Ya estando en Francia El barco En 1950 Va a ser renombrado Como el Francis Garnier Que se une Pues a A la flota Francesa Y va a servir Pues en Indochina Y luego va a ser Transferida Al océano Pacífico Ya en 1966 Va a ser puesto Fuera de servicio Y va a ser enviado A la reserva De papeles Fundido Pues ese mismo año Como objeto de pruebas Era un barco Que tenía bastantes años Algunas características generales Es un barco colonial Eso es importante Tenía 2.165 toneladas Largas 3.068 toneladas A plena carga Una longitud de 96.9 metros Es un barco muy amplio Como les digo También podemos llamarlo Crucero ligero Una velocidad de 20 nudos O 37 kilómetros por hora Tenía un rango De 6.950 millas náuticas El equivalente A 12.870 kilómetros Estaba armado Por 4 cañones De 120 milímetros 4 metralladoras 2 cañones de 40 milímetros Tiene una plataforma De 25.32 milímetros El blindaje ¿No? Una torre de mando De 100 milímetros Con 4 pulgadas Más o menos ¿No? Esto en las partes Digamos De la plataforma De la torre de mando Algunos datos Importantes Con el que Algunos datos Que es bueno Tendremos en cuenta Ahí Mientras ustedes Lo ven ahí Vamos a hacer una panorámica Pues Si ustedes lo ven Vamos a ver El otro lado A ver Se pensó pues En un avión similar A la Eritrea Que se iba a llamar Etiopía Pero Se canceló Alinecer la guerra También Contarles que La frotilla del Mar Rojo Se ubicaba en el puerto De Mazagua Y para escapar Cuando En el 41 Como les había dicho El Eritrea Tuvo que Romper El bloqueo El bloqueo Británico En Perín Para dirigirse Al océano Índico Que llega El 20 de febrero Del 41 Cuando Eritrea Llega a Kobe Planeó realizar Acciones De asaltante Comercial En una especie De barco pirata Bajo la cobertura De los puertos japoneses Pero Japón Como estaba neutral No les negó El permiso Y estuvo en Kobe El Eritrea En 1941 Japón entra en la guerra Y si le permite A la Eritrea Pues asistir Al submarino Comandante Caperino Cuando se rinde Se rinde Pues Italia Se rinde Italia La tripulación De la Eritrea Pues pasa Prácticamente Inmediatamente Al bando aliado ¿No? Se dirige Pues a Colombo Esquivando Los barcos japoneses Es decir Tiene dos Como que dos Acciones Bastante osadas Pero bastante Efectivas Así que Mi respeto Es a la Eritrea Es un buen barco Para Un barco que esquiva ¿No? Que golpea Y se esconde Digamos Creo que es la estrategia Para jugar con ese tipo De barcos No lo sé Entonces no estoy comenzando Y Al eje ¿No? Junto con Japón Pero luego Ya en el 43 Cambia de bando Básicamente Porque en Italia También se parte Se parte El sentimiento Nacional Un grupo va a apoyar A Mussolini Otro grupo va a estar En contra de Mussolini Ante ese quiebre Más la llegada De los aliados Más los desastres Que estaban Generándose en la guerra ¿No? No había obtenido Muchas victorias Casi casi muy pocas ¿No? Y las que obtuvo Las obtuvo Gracias a Gracias a Alemania Entonces que Bueno Básicamente Italia va a pasar Al bando De los aliados Y A la larga Pues Mussolini Va a ser capturado Va a ser asesinado Y Italia Se va a convertir En un punto de referencia Para poder luchar Contra los nazis ¿No? Que se van quedando solos Bueno Que vale decir Que los nazis Caen primero Y Japón Va a caer mucho después Y de una forma Pues Furibunda ¿No? Terrible Que Será motivo ya De otra De otra publicación Bien Eso es todo Recuerden que Videojuegos y historia Pueden hacer una excelente Combinación Aquí les dejo Al majestuoso Valiente Intrépido Eritrea Balandra Cañonera Crucelo ligero Bueno Yo Personalmente Le voy a llamar La cañonera Eritrea Siguiendo pues La secuencia De los barcos Que nos han otorgado Puedes llamarle Crucelo ligero también Pero no creo Que haya problema Espero que pronto Hay oportunidad De hablar De los destructores Y de otros barcos Me gustaría pues Seguir desarrollando Los barcos De la marina italiana Que a diferencia De otros juegos No se encuentran Y en este caso Si Eso es todo Que les vaya bien Nos vemos Nos vemos